La visita pues a raíz de que hemos recolectado el vidrio hace muchos años, entonces ellos querían visitar la bodega para dar un emprendimiento, para actualizar a las personas que se concienticen de que el reciclaje no hay que botarlo, sino que hay que acumularlo para que podamos distribuirlo a la parte adecuada, para que no se mire la ciudad tan fea. Nosotros recolectamos más o menos, digamos, trimestral, por ahí una de 12 toneladas. Nosotros lo acumulamos y ya, cuando ya teníamos el total de toneladas, pues lo despachamos en este momento a Jumbo, Cali, que es la parte donde nos están recibiendo en este momento. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan y pues quedan totalmente invitados acá en Nariño para que vuelvan a visitarnos y podamos seguir trabajando. ¡Suscríbete!